Yo soy Len. Y yo soy Clau. Y estamos en One Room. Vamos a hacer la reacción de la presentación de las chicas del Drag Race México. Así es. Estamos súper emocionados, no sabemos nada de ellas, no hemos visto ningún programa de drags mexicanos, no sabemos absolutamente nada, lo que va a ser muy interesante esta reacción. Nos vamos a dejar entonces sorprender por la trayectoria de las reinas, que vamos a ver ahora mismo en la presentación del cast de Drag Race México. Y bueno, súper entusiasmados, es la primera franquicia que entra a Latinoamérica. ¡Wow! México, ¿qué tendrá México que ofrecernos, amigos? No sabemos, en realidad tenemos muchísimas expectativas. La chica que aparece en el video es Argenis Drag. ¿Qué tengo yo para decir de Argenis Drag? Se ve linda, se ve prolija, tiene buen maquillaje. Y algo que me deja muy intrigado, la camaleónica. Así se identifica ella, entonces vamos a ver qué tal los buenos retos, ¿no? Nuestra siguiente chica del video es Cristian Peralta. Esta chica, bueno, tiene un maquillaje espectacular, es súper linda, también está muy bien vestida. Me parece también que se expresa muy bien, se nota que no tiene miedo a la cámara, que tiene experiencia. Entonces, bueno, me gustó mucho su actitud, me gustó lo que dijo, habla de la competencia. Me llama la atención que es la segunda, no sé si va a ser un patrón en estas presentaciones, que habla de que no busca peleas, que no quiere pelear con nadie. No sé, esto me dejó intrigada. Me da la sensación de que en el video están preguntándole a las chicas como si hay un conflicto, ¿cómo reaccionaría? Una vaina así porque parece como que están buscando de alguna forma cuadrar la villanía entre el formato. No sé, ustedes nos dirán, ¿será que las dragas mexicanas son muy conflictivas? Uy, la tercera reina que estamos viendo se llama Galavaro. Galavaro parece, tiene como la percepción de que es bastante sensual y bastante fierce, ¿sabes? Como feroz. Y se ve muy bonita, la verdad, con ese maquillaje y con esos ojos azules, le resalta mucho con el tema del maquillaje. Me da como una vibra así muy ligera, claro, a Sharon Nerox, perdón. Como parada ahí un poco fuerte, pero sí, así se ve linda, no voy a decir que no. Y me gusta su look de charrito acá en el video del promologo, se ve linda, la verdad. Sí, estoy de acuerdo. La siguiente chica sería Lady Kero. En esta oportunidad vemos a la primera plus size de Drag Race México. Pues lo que yo veo me parece que se ve bien, está bien maquillada. Lo que ella habla, pues me llama la atención porque se muestra como una persona tranquila, buena gente. Incluso dice que es así como la mamá bonachona que concierte a los hijos, a los primos, no sé. Esa actitud me gusta. Sin embargo, siento que le falta como algo, no sé. El picor le falta, la verdad. Siento que, bueno, eso no lo sabemos todavía, pero se ve muy amable. Y no sabemos si en una competencia como esta la amabilidad te puede llevar tan lejos. Puedes ayudar a otras queens, pero pueden que ellas no te ayuden a ti a la hora de la verdad. Entonces vamos a ver cómo le va, ¿no? Nuestra siguiente chica también es una chica plus size y se llama Margaret Pilla. Ahí es lo que tengo que contar sobre Margaret. Se ve muy bonita y el maquillaje de los ojos se ve increíble. Se ve muy bonita, la verdad. Y puede llegar incluso a niveles extraordinarios porque le está dando como ese plus a los ojos, ese plus a los rasgos faciales. Entonces puede resaltar mucho por eso. El look en sí, la peluta se veía bonita. No algo excepcional, pero sí pasable como para este promoloxi. Igual en el promolox nunca se piden en específico, sino tengan estos colores y hagan ustedes lo que puedan, ¿no? Entonces no, se ve linda y tiene esa actitud de puedo ser amable y puedo ser pelionera si me lo pongo. Sí, yo la veo, como se ve que es jovencita, la veo un poco como ingenua, como no sé. Pero sí, sí me gustó su vibra. Vamos entonces con Matraca. Bueno, me gusta mucho el nombre. ¡Traca, traca! ¡Traca, traca, traca! No sé, la veo rígida, no sé, su lenguaje corporal no me convence mucho, me cae bien, sus comentarios son interesantes, se define como conceptual, rechaza un poco el tema como de México, que eso también me parece interesante de comentar porque las otras chicas y todas en sí, creo, demuestran mucho la cultura mexicana y hablan de todo eso. Bueno, acá en el video tiene un sombrerito de charro, pero muy mínimo, entonces se ve raro, sí. Sí, sí, maquillaje no nos gustó para nada, ya bueno, no sé, no sé, le voy a dar el beneficio de la duda Matraca. Sí, yo creo que por ahora te vas a tener el beneficio de la duda en cuanto a la competencia porque veremos, ¿no? Pero acá se ve rígida y ese maquillaje pues no está al nivel de las anteriores, ¿sabes? Entonces, bueno. Nuestra siguiente chica es Miss Vallarta. Bueno, de Miss Vallarta tengo que opinar varias cositas. Lo primero es que el maquillaje, ok, no es el mejor, pero tampoco el peor, que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces se ve linda, no sé, me da como esa sensación de que es un caramelo dulce, no sé por qué, me da como... Estoy bien diciendo que estoy viendo un video de Calcuti y una cosa así. Oh my God. Y se ve linda, está bien, la peluca no se ve costosa, pero tampoco se ve de piñata. Entonces creo que está bien y tiene una actitud bastante amable y creo que eso le da un bastante plus en este contexto. Ok. 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 Vamos con nuestra siguiente participante, Pixie Pixie. Parece el fantasma de México. Justamente eso fue lo que nos llamó la atención y también que ella dice que fue la precursora, la primera en pintarse el rostro de blanco en el drag mexicano. Me imagino que las indígenas hacen y que qué. Y bueno, ella se ve bien, está muy mexicana, tiene como muchos símbolos iconográficos mexicanos y todo el cuento, habla también de sacar a México al mundo, como representarlo internacionalmente. Y bueno, como drag, no sé, no me llama mucho la atención, no me captura, pero sí me llamó la atención el comentario que hizo respectivo a que el drag salvó su vida, que bueno, que estuvo en un momento muy grave de su vida y que cuando decidió hacer drag como que todo cambió. Entonces eso es algo que me gusta de ver estas conversas. La verdad, siento que este comentario es bastante importante porque no imaginamos cuántas drag han salido de la depresión solo por el hecho de hacer drag, de llevar esa vida como de espectáculo, show y meter un poco de su creatividad para impulsar su vida y salir de ese hoyo tan negro, ¿no? Correcto, eso fue lo que básicamente me gustó o nos gustó de ella. La siguiente reina se llama Regina Bochy. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esta reina tiene esa energía seductora que ya dijo, en la mirada se ve esa energía seductora y se nota mucho. Pero algo que tengo que decir que me parece como un hecho gracioso es como, es hija de Supreme Deluxe con Karimi Feinster. Bueno, no sé cómo se dice el apellido de Karimi, pero está Karimi. ¡Oh my God! ¡Acapulco show in the house! ¡Esa misma! Bueno, y me gustó mucho el tocabase que tiene de cactus, se ve muy bonita con los frutos del cactus, tiene como, no sé, esa vibra, esta vibra de que puede llegar a la final me da mía ella. A mí también, sí. Es lo primero que voy a decir que me parece un poco extremo, pero puede llegarla. No, pero vamos a arriesgarnos, vamos a ponerla en nuestra favorita. Hágan sus apuestas en los comentarios, ¿sí? Entonces con Serena Morena. Bueno, recalcamos aquí que se ve mayor en comparación con otras, dice que tiene 34 años. En mi opinión, me gustó su personalidad, me gustó cómo habla, me gustó lo que dice. Me da mucho miedo cuando dices tu opinión. Lo siento, pero es que no. Espérate lo que voy a decir, porque esa es mi opinión de cómo ella es y sí, se muestra. Pero como drag, no, no, no. Yo sabía que por ahí venía algo. Lo siento. No, bueno, yo leí el look y me pareció bonito, pero sí le falta como algo, ¿no? Sí. Ella dice que está como muy en el tema de las siluetas, todo esto, pero pues en el promolog no se vio. Sí, sí, se nota que está claro en su drag, está bien, habla de que está inspirada en los 80, en los 90, tiene aspiraciones grandes, dice que le gustaría abrirle a... A Thalí, a Thalí, a un concierto, genial, pero no sé, le falta verse más costosa, no sé, algo hay ahí. Ojo, bueno, el maquillaje estuvo medio bonito, ¿no? Voy a decir que no, pero le faltó, sí, al traje le faltó como algo, bueno, pues también vamos a ver qué tal nos va con el package de la temporada, ¿sí? Bueno, la última reina es Bermela Noir, estoy confundida, allí dicen Bermela, ella cuando se presenta dice Vermelia, ella dice que habla francés, ta, 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 whatever. Bueno, lo que puedo decir de esta reina es que es linda, tiene como ese look de papisa, esta palabra la aprendí justo hace dos segundos, papisa. La papisa se veía muy bonita, la verdad, tiene una corona bonita, pero hay algo que me confunde un poco, su maquillaje hace perder un poco la expresión de su rostro. Al menos en el promolog se ve que tiene talento para maquillarse, pintarse, las pestañas se ven bonitas, prolijas, pero tú pierdes como la expresión de su rostro y no sabes bien si está feliz, está contenta de llegar a la Grace México o qué pasa allí, ¿no? Sí. Pero igual el look, puedo decir que está bonito, es un promolog bastante ostentoso, se ve bien, uno que otro detallito, pero me imagino que a lo largo de la competencia ya irá creciendo, ¿no? Sí, no, y comentaba también la personalidad, me parece que es bastante extraordinario. Es divertida, habla mucho, tengo una impresión de que puede ser como un poquito así como la Shady de esta temporada, no sé, me da esa impresión. Ya he aclarado, oficial, todavía no. Perdónenme, no sé, es mi impresión y primera vez que la veo. Estamos realmente contentos porque en definitiva parece que el cast lo escogieron bien, yo quiero confiar mucho en que la producción hizo su buen trabajo y también vamos a ver a Lolita Banana, quien va a ser como parte del jurado y a nuestra bellísima, hermosa protagonista, Valentina. Fan número uno, Valentina, si nos estás viendo, love you. Entonces quiero que sepan que vamos a estar reaccionando. Y no se olviden de seguirnos, de comentar, todo lo que quieran decirlo aquí en nuestro canal. Chao. Chao.